¡Hola, hola! ¿Cómo están, chicas y chicos? Espero se encuentren súper bien. Bienvenidas, bienvenidos a un videíto más aquí en Ahorrando con Marielis. Bueno, mis chicas y mis chicos, por aquí estamos dentro de la tienda de CVS. Por aquí les quiero compartir otras ofertas que ustedes pueden estar aprovechando que comenzaron el día domingo 18 de septiembre y terminarán el día sábado 24 de septiembre. Todavía tenemos tiempo para aprovechar estas ofertas. Ya saben que por aquí les comparto ofertas utilizando cupones digitales de la aplicación de CVS. Así que te invito a suscribirte a este canal. Si todavía no te has suscrito, dale like a este video, comparte con otras personas y ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar por aquí con la primera oferta que les quiero compartir. Esta promoción nos dice, gasta 15, recibe 5 dólares en extra box, límite de la oferta es de uno por cuenta. Serían en estos productos de la marca Dashi Diva o algo así es que se llama. Miren, son en estos para las uñas. Tenemos estas uñas postizas que cuestan $13.79 y hay otras que cuestan $7.79. Esto es para las uñas. Yo los he utilizado antes y de verdad que son bastante buenos. Duran bastante en las uñas. Miren, sería escogiendo la cantidad de dos. $7.79 por dos es un total de $15.78. Si usted tiene algún cupón de porcentaje, yo tengo uno del 32%. Me tocaría pagar $10.59. Recuerden que para utilizar los cupones de porcentaje no es recomendable utilizar extra box. Así que tocaría pagar $10.59, pero vamos a estar recibiendo lo que son $5 en extra box, quedando estos dos productos a $5.59. Si lo dividimos entre los dos, nos quedarían en $2.79 cada uno de ellos. Continuamos por aquí con otra promoción. Esta promoción nos dice que cuando gastamos la cantidad de $12, vamos a estar recibiendo lo que son $4 en extra box. El límite de la oferta es de uno por cuenta. Si usted tiene cupones de porcentaje, es momento de utilizarlo aquí. Los cupones de porcentaje se aplican únicamente a productos de precio regular. Miren, esta tiene un precio de $12.79. Aplicarías el cupón del 32% o cualquier cupón que usted tenga. De porcentaje, tocaría pagar $8.69, pero vamos a estar recibiendo $4 en extra box, quedando los productos a $4.69. Miren, este me llamó bastante la atención. Es un kit completo para hacernos uñas. Las uñas nos van a estar saliendo a $4.69. Está súper bien. Cuando uno va a hacernos las uñas, nos quedan como en $30, $40, $50 dólares. Uno se las puede hacer en la casa. También están estos otros kits que es para las uñas. Miren todo lo que trae ahí, me parece perfecto. Miren, todo lo que trae aquí, lima, todos esos productos. Y cuestan $12.79. De igual forma, aplicarías cupones de porcentaje. Vas a estar pagando $8.69. Recuerden que para utilizar cupones de porcentaje, utilicen gift card de Fetchy Word, que por aquí les pongo mi código de referencia. Y vas a estar recibiendo $4 dólares en extravos, quedando este producto a $4.69. Y este kit para los pies está también súper, súper bueno. Continuamos por aquí con otra oferta en los productos de NYX. Esta promoción nos dice gastas $15, recibe $5 dólares en extravos. Yo tengo un cupón de gastas $10. Se te descuentan $3 dólares, me parece. Déjenme decirle que este producto es súper bueno. Yo lo utilizo para las cejas. Tiene precio de $13.49. Este otro también es muy, muy bueno. Me gusta muchísimo. Y este otro producto también me encanta. Esos son los productos que yo utilizo para las cejas. Y de verdad que yo se los recomiendo. No se mueve la ceja ahí para nada. Y esta máscara también es súper buena. Tiene precio de $13.49. Miren, telas alarga. Una cosa bárbara. Yo soy adicta a las máscaras. Miren, me voy a estar llevando estos dos productos. Lo que sería el concealer y este otro producto para las cejas. No lo he utilizado. Pero miren, por aquí cuesta $11.79. Y este otro concealer cuesta $6.49. Por los dos sería un total de $18.28. Vamos a estar aplicando el cupón de dos y el porcentaje del 32%. Me tocaría pagar $11.7. Pero voy a estar recibiendo lo que son $5 dólares en extra. Porque dando estos dos productos a $6.07. Vamos a dividirlo entre los dos. Pues nos quedarían como en $3 dólares cada producto. Que para mí está súper bien. Otra oferta que me voy a estar llevando por aquí sería la de las pastas colgates. Vamos a llevarnos esta pasta que tiene precio de $14.79. Están en promoción que cuando gastas la cantidad de $20 dólares recibes $10 dólares en extra. La voy a estar combinando con esta otra pasta de $6.59. Tenemos cupones de $4 dólares de descuento en dos y de $3 dólares de descuento para la pasta esa que es carita. La voy a estar combinando con esta oferta que nos dice gastas $10. Recibes $5 dólares en extra. Porque yo tengo un cupón de gastas $25. Se te descuentan $5 dólares. Y para este tenemos cupón de $4 dólares de descuento en dos. Por todos estos productos $14.79 más $6.59 más $5.59 de cada una de las pastas sería un total de $32.56. Se nos van a estar descontando el cupón de $5 en $25. Cupón de $3, cupón de $4 y cupón de $4. Me tocaría pagar $16.56. Pero yo voy a estar recibiendo $10 dólares en extra. Por la oferta de gastas $20 recibes $10. Y $5 dólares en extra porque por la oferta de gastas $10 recibes $5. Quedándome estos cuatro productos a $1 dólar con $0.56. Vamos a dividirlo entre las cuatro. Nos quedarían en $0.39 cada producto. Vamos a poner que la pasta todas nos quedan gratis. Y pues solamente estamos pagando por la carita esta de $14.79 $1.56. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a estar pagando en el self-checkout. Voy a pagar esta. Voy a escanear mejor dicho la cara. La de $14.79. La escaneamos. Vamos a poner nuestro número de teléfono o escanear nuestra tarjeta. Aquí le vamos a dar Finish and Paint. Y aquí nos va a salir si queremos utilizar extra box. Usted va a decir que no a todos los extra box que ustedes tengan. Ahí se nos aplica el cupón de $3 dólares. Y le vamos a dar otra vez a escanear los productos que nos quedan. Ahora escaneamos todos los productos, todas las pastas. Y luego de que escaneamos todas las pastas le vamos a dar ahora sí a Finish and Paint. Y ahí te va a estar preguntando si quieres utilizar nuevamente los extra box. Usted aplica los extra box que ustedes vayan a utilizar. Pero para mi sorpresa no se me estuvo aplicando un cupón de $4 dólares de descuento en dos. Me tocaría pagar $19.74, pero me van a estar regresando $15. Me iba a quedar la compra como en $4 o algo. Pero no, por pasta yo no pago. Así que yo no me la voy a estar llevando. A mí no se me hizo glitch ni con la cajera. Lo intenté con la cajera ni en la maquinita. Si a ustedes les salió, si ustedes quieren tratar. De verdad que les deseo mucho éxito. Pero yo esta oferta no me la voy a estar llevando. Así que nada, mi chica. Las dejo. Espero que puedan aprovechar las ofertas. No se olviden de darle like, suscribirse. Me despido por el día de hoy. Que estén súper bien. Nos estaremos viendo en un próximo videito. Bye.